Si usted tiene 60 o más años puede comer de lunes a viernes por 3 euros y medio. ¿Dónde? En cualquiera de los 5 centros de convivencia para mayores de Zaragoza. Para conocer más este servicio nos hemos acercado al centro Pedro Lain Entralgo. Cerca de 50 personas utilizan diariamente este servicio de comedor. Algunos desde hace un año, que fue cuando se inauguró. Allí María Pilar, Antonio, María Luisa y Jesús nos han contado su experiencia. Cuando hacemos la comida, después todavía viene una señorita con una perola. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Pues es una gozada esto. Para la madre de casa, las que están solas, por un lado, y los que estamos acompañados. Porque hay un ambiente muy bueno entre nuestros compañeros. Tenemos una comida estupenda. No nos podemos quejar de nada porque es todo demasiado y en exceso y bien. Bien, sí. He sido buen comedor y ahora como a gusto, lo que pasa es que ya no como esa cantidad que comía. Al estar solo, pues en vez de estar haciendo la compra y estas cosas, me vengo aquí y me evito el estar haciendo otras cosas en casa. Ya lo ven todos contentos, satisfechos y con menos preocupaciones culinarias. Y es que este comedor cuenta con una amplia variedad de menús, para celíacos, diabéticos y para todos los gustos. Si quieren disfrutar de este servicio, tienen que ser socios de algunos de los centros de convivencia para mayores del Ayuntamiento de Zaragoza y reservar plaza como mínimo un día antes de acudir al comedor. Además, los interesados pueden reservar cubierto para cuatro personas como máximo, siempre y cuando presenten el carnet de socio de todos. Desde el centro destacan que es más alto el número de usuarios hombres que el de mujeres y que la media de edad está entre los 75 y los 85 años. La mayoría de la gente es gente que vive sola o que vive con su pareja, pero son muy mayores. Y bueno, pues este comedor es una ayuda para ese apoyo social formal, porque viene desde una institución como es el Ayuntamiento de Zaragoza, pero también incidimos en lo que es el apoyo informal, lo que es comer con otras personas, en compañía, favorece la sociabilidad y es muchísimo más gratificante que comer solo en tu casa. El horario de comidas es de lunes a viernes de una y media a tres y media de la tarde. Este servicio está presente en los centros de convivencia de La Almuzara, La Jota, Rey Fernando, Casco Histórico y Pedro Lain en Tralgo.